Si te chiqui tardí, ten en mano, tal vez parón lazo, diga chiquen mijo me Si te chiqui por ti, ten en mano, tal vez parón que ni toro toro mijo me Si te chiqui tardí, ten en mano, tal vez parón que ni toro toro mijo me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video